qué pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo de art y nada gente vamos a continuar haciendo misiones fáciles así que vamos a probar a hacer alguna hoy el otro intentamos grabar un vídeo y pues nos partieron la cara bueno nos partieron la cara se nos acabó el tiempo y no la pudimos hacer así que vamos a probar ahora creo que la primera según me dijo jota es de intentar capturar un mundo o capturar bulldogs o algo así bueno no sé muy bien como ahora veremos así que nada vamos al lío gente vale ya estamos en ganar vamos a mutarnos qué pasa jota qué pasa qué pasa cómo estamos bueno cómo estamos ya veo que todavía no estás al que te has pasado de frenada sí este no sé no sé qué me pasó pero me pasé de frenada pero si estoy cerca verdad a mí no estoy a la par muy bien cuidado jota cuidado jota vale pues estás listo jota estoy casi listo nada más déjeme un toque aquí como ahora este el equipo ya y creo que y creo que ya no nos deja qué hora tiene que ser esto jota te están partiendo la cara por qué no nos deja no nos deja dice pero qué raro yo lo he hecho en el día bueno aquí estamos con nuevas misiones entonces vamos a ver si las podemos completar hoy no nos deja en jota prueba prueba intento yo sí a ver aquí dice bulldog debe ser entre las 21 o antes de las 21 o antes de las 5 y creo que son a ver f las 6 las 6 nos hemos pasado por una hora vale pero para dónde va a ser para dónde va a ser personaje ya que es esto de feros cool pero qué pero es cool anda mira tenemos que proteger dichas tameadas como lo ves lo veo bien podríamos intentar a ver en gama habrá en la más fácil sí 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 dónde vas hombre cumplí tanto de esas tú nos ves con cara de poder hacer eso que el otro día nos partieron la cara hay presa cerca hora de cazar hay presa cerca hora de cazar allá por allá bueno yo por allá sí 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 no estás listo para que nos parta la cabeza última pista vale hay que hay una pista jota ajá pero pero la pista vale es como que fue hacia aquí vale lo estoy siguiendo aquí hay otras más huellitas aquí hay que pelear con un con un ferex creo que con bichos a los feos vale yo estoy siguiendo las huellas eh yo voy detrás suyo vale vale eh vale jota eh lo has visto no pues venga métele si si lo veis ah le he dado a tamear pero es de tamear o de no no es de matar es de matar pero que me confundí pero como lo voy a matar si esto esta fuerte se fue ya se fue se fue se fue se fue le baje bastante por lo menos ¿dónde está la última pista? vale vamos a hacer una cosa aquí ah por allá se las está buscando que ya la vi por aquí uy acabo de disparar sin querer es que es por aquí pero la otra ya no va a haber aquí es que he estado debajo el agua tío me cago en la puta vale están aquí de aquí supongo que por aquí no lo sé tío vale si están por aquí abajo ojo aquí esa es nuestra presa pero ten cuidado es feroz vaya hostia me acaba de meter vaya hostia y largo que me mando a mi ese ese dicho ojo 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 esta era con animales o sin animales creo que se puede hacer con animales casi muerto le queda un golpe nada más ojo ok se fue por acá en teoría aquí está la pista aquí hay una pista y aquí hay otra pista aquí izquierda ya en teoría está casi muerto ese creo que la pasamos fácil esperemos esto con los res ahi vienen vienen raptor a joder la asistencia ahí están los restos tomarlos todos para que pueda hacer un análisis de campo ahi esta el objetivo ahi esta el objetivo ahi le esta ayudando unos osos creo que le esta ayudando porque aqui veo creo que iban morir F una gran F 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 y eso quedo por 41 creo ajá por 41 oye y aqui pierden los material lol aqui no pierden las cosas bueno dale que yo tengo aqui mas o menos una cama por aqui cerca bueno la cama de la casa esta aqui cerca oye aqui F ah usted que todavía esta vivo no 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 esta experiencia debería ayudarte a entrenar tu base para evitar serios y esta era la misión ah que esta creo que era la misión si si será la misión de matar a ese bicho a ver te digo me han dado montura de limantria azul osea lo de aprendiz una montura de arsendan montura de becelbufo montura de basilo azul bien artropuler ascendente artrodus verde montura de arosaurio guantes de quitina de 198,1 y botas de pelaje de 143 con algo y bueno despues aqui estructuras de adobe un escudo y 36 ganchos jota que bueno que bueno que bueno antes fue que que morimos tu estas todavía en la misma zona donde matamos al bicho eh si que es que has perdido tu luz que es que has perdido tu luz mas o menos jay ese mi mi luz esta por ahi tirado ah te digo eh 36 62 dos hay ahi allá allo veo mi rayo ya lo vi este en el que estoy yoysi si 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 mira un no se yo el problema mio es que yo me vi muy mal Yo creo que cuando hubiera visto Mucho de eso hubiera volado Pero no vuelve muy rápido Yo me mantuve en el aire Próxima vez Bueno, sigamos que ya por lo menos Vale, Jota ¿Vamos a otra misión o qué? Sí, sí, a la otra misión Vale, voy a ir a dejar todo esto Tío, que tengo un peso ahora mismo que flipas Estoy gordito Pues otra misióncita pasada Ya estamos más cerca de tomar los bichos esos Tomar esos, sí De hackearlos, es la cosa, porque en realidad Esos bichos que hackean Sí Jota, al final no me viniste a ayudar En el juego así, que me dijiste que jugara Ya, y podríamos intentarlo luego, si a ver qué No, no, hoy no, que no estoy en directo ya Sí, eso es Sí, pero yo digo que después Eso es un minijuego Pero eso está vacilón Pues tuve gente ahí Y pasamos Tres o cuatro misiones Sí, sí, podríamos pasar varias pantallas de esas Y hacer algo Pero mañana ya Eso es Buah, me ha bajado el peso, que flipas, tío Me dieron hasta una tubería, Jota 15 tuberías, era Dejo los ganchos Vale Ya estoy Vale, vale, vale Todavía no es la hora para hacer eso, ¿no? ¿Qué hora es? 7 y 29, qué va ¿Qué hora era? Era entre las 21 y las 5 O antes de las 5 O sea, de las 21 a las 5 En dos horas Bueno, aunque igual Bueno Vale Pues hemos hecho esta Feroz Cool Bulldog Fetch Era que no podíamos Voy a volver a caer No deja Vale, pues hacemos la de Maewyn Poach Vamos a darle ¿Todo? Maewyn Poach No sé qué hay que hacer Es que ya sabes que yo y en inglés No somos muy amigos, Jota Jota, por cierto Te veo un poco Con poca vida Poca vida, ¿no? Yo tengo vida Tengo buena vida Y tienes 508 De 650 No sé en realidad Por qué perdí esa vida Pero sí ¿Te han pegado? Una vez Yo no sé Ni siquiera Hemos visto que te partieron Un poco la cara Pero fuera de eso Después No, no, no No, no No, no No, no A ver de qué se tratará Esto Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Oh, no se muere, tío Oh, no se muere, tío Oh, no se muere, tío ¿Qué te dieron a ti Por la misión ¿Por la otra? Ajá Pensé algo Si te lo dije todo No, que te dieron Ah, buscar pistas ahora Aquí vamos con una ¿Qué es esta? Estamos aquí pegando Una pegación rarísima Oste, munición infinita, Jota Me imagino que esto va a capturar a Maewyn, ¿no? Así que cuidado No, pero usted hay que ver que es lo que tiene la misión Porque todavía no hemos llegado al lugar Ya, ya, pero yo me estoy divirtiendo Pero después se le acaban a la... Que trae munición infinita Ah, aquí están Apli torpor O sea, que hay que aplicar torpor después Pero aquí tenemos un problema que... Sí, ahí tiracoleo Ya lo estoy viendo Un tiracoleo 150 Me cago en tu padre, Jota Este por qué no se... Hijo de puta Que, que, que no... ¿Por qué no los encerramos, Jota? A ver, Jota Ocupo que usted le pique a alguien torpor Porque estoy jodido ¿Está picando torpor usted o no? Sí, apli torpor, trae Pero no le veo subir el torpor No entiendo la misión, Jota Bueno, ya está Hay uno que saca el full de torpor Velo Ah, sí, vale Pues ese es el que yo le metí Sigue le metiendo No sé A ver, a ver, a ver No encuentro alguno Pero estos se van Rapidísimo ¿Para dónde se van? Por ahí Aquí encontré uno A ver Se fue volando No, o sea, no Le tiro el coso para agarrarlo Y no se agarra No, no Está bueno, creo Ah, que hay que matar Los tilacoleos También Hay uno por ahí dormido, tío Vale, ya lo entiendo Cuando lo duermes Tienes que tirarle el coso Oye, TJ Sí, 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 lo oí Tiempo restante Ahí dice Pasando escaneo Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿A dónde? Ahí estoy lejos de las pistas Voy para allá Última pista ¿Qué es que funcionó? ¿No? O sea, lo hemos pasado, creo ¿Qué es interior? O sea, hemos pasado eso, sí Esta sección hemos pasado, o sea, por lo menos Estoy yendo Llegué, llegué, llegué Veo uno tirado, o sea, un bicho de estos tirado Es decir, lo tiré yo ahora mismo ¡Vamos! 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 me llegaron unos lobos a joderme la asistencia que ya los mato le tiré torpor a un maegui está cayendo al río me cago en su puta madre, voy a volar a ver, se la fuma BIM 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 me lo mette se la fuma otra vez esta, esta, esta vamos, vamos ah, vale ahora necesito usar la la esta otra, he tenido un problema el tema Ewing tío como que llegó a un punto yo creo que volvió hacia atrás us net gun vale, aquí está o sea que si se pasan escapando de un punto buen trabajo lo haré 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 matar a estos bichos a los tiracoleos a ver ok, ahí maté un montón de tiracoleos bien Jota bien 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 ¡Muy bien! Voy a dejarlo a ponerle una vez que me lo entiendo. ¡Ahí no! ¡No! 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 O sea, que usen la arma que ellos te dan. Hijo de puta. Vale, otro. Nos quedan buenas analizas ahora. Vamos a ver Jota, pero se acaba el tiempo para pillar estos. Aquí. Un saludo. Veamos. Vom es de medida. Dieciséis segundos Déjame escanear esto rápido Listo A ver, ¿dónde están las pistas? Por allá ¿Dónde están las otras, tío? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿Dónde se tiró? Aquí Sí, el galón de vamos a encontrar esta zona y ahí anda antilacoleo jodiendo la asistencia, matando a uno yo me he cargado ya varios vale, a cazar más, Wins ha dicho el problema es que se piran a mordor los hijos de puta listo, llámate a otro, tira colega nos mataron otro más, Wins hay uno que se fue a China está buggeado como en el aire ya lo golpeé y se cayó se fue, lol, se fue cayó al agua y se desapareció eso es que volvió para el otro punto o sea, que se fue muy lejos y que volvió para atrás vale, ahora sabes cuál era el si lo tenías dormido te trae use de no sé qué o sea, las bichas que te dan no, no, no está dormido o sea, yo le bajé, le bajé el coso aquí veo varios, aplicar torpor, aplicar torpor por lo menos le estoy dando a uno y a otro entonces ahí cualquier cosa, cuando ya le queda ahí quito, entonces capaz que hasta tú o yo lo podemos agarrar lo puedes examinar ya, cambio yo piqué uno aquí, ya parece que te ha cogido un trato bueno, no sé si me contó realmente ok, voy para las pistas de bueno, para aquí ¿estás siguiendo la pista? sí, sí, sí ahí encontró vale, J hay varios este está buggeado, está buggeado no, no, no sé si es buggeado qué madre para qué corre ven, ven, ven a ver, a ver, a ver, si me va, si me va ah, y ese se me va a ir al agua joder, tío, se me salió para el otro lado, el hijo de puta eh, usted si, ese se me fue para el agua, me imagino que ya lo regresan para el centro mueve, se mueve, a ver no, 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 no.. eh ¿algaraste eso o no o qué Me voy a poner un segundo, si me da tiempo. ¿Qué va? Si yo no... ¿Otro? Bien, ya nos quedan pocos entonces. Sí, quedan cuatro todavía. La re concha su madre, pelotudo. Aquí hay uno que le estoy aplicando a torpor. Me dice que hay que tapar todos esos... Quedan dos segundos, quedan dos segundos, así que... Espera, sobreviviente. ¿Qué es esto? A ver, ¿dónde están las pistas? Parece que has tomado un tráiler. En realidad ya estamos poco de... Ya estamos teniendo las pistas. Ok. Los... Aguin. Laying. Hay que matar tiendas y todo esta mierda. ¡Favorir! 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 Me iba a tirar un Maewyn y se me metió un venado al frente. Us de Netgun. Vale, sí, hay que meter ya la otra. Ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi. No me llego. No me llego. Quita el arma y vete. Sí, te la transporta para el medio. Revísala, a ver. Ahí lo veo, ahí lo veo. Es este. ¡Bien trabajo! Voy a ponerlo a la cima. Tenemos uno. Uno. No quiero tres. Que tiene Thorport, por lo que veo, eh. Uy, casi le doy. Sí. Se está yendo de una manera exagerada. Sí, acá sí están. Espero otra vez. Allá veo uno en rojo. Me imagino que ese es uno de los que usted corrió. No lo sé. Ahí están todos con bastante Thorport. S dijo uno. No tienes ganado ese. El mexicano en rojo. A verse ya. jajaja ¿Pero por qué? Porque no los capturamos todos, Jota No los capturamos antes de la huella Claro, hay que capturarlos todos Un putadón, pero es lo que hay Ni modo, nos quedará apto la próxima entonces No sé si lo vas a hacer o qué Sí, sí, sí No, ahora no Vale Lo que podemos hacer el siguiente día es hacer lo más coordinados, Jota Sí, sí, hay que hacerlo más coordinados, exactamente Bueno, yo ya... Sí, 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 sí Hay que ver entonces La próxima vez será A ver, a ver Entonces estamos para ubicarme para la casa porque ya que íbamos Yo ya estoy en base ¿Qué rollo? Esa misión en lugar de regresarlo a uno en la plataforma uno tiene que buscar, ¿verdad? En base De lo más coordinado De lo más coordinado Bueno, gente Pues como veis ha estado bien la cosa Pero no lo hemos conseguido No lo hemos conseguido al final Lo del Feroz sí Lo de los Magwin no Pero el siguiente día Pues sí que espero pasarlo Así que nada, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Chau!